Bueno, arrancamos nuestro sector de gimnasia en casa. Hoy estoy acompañado de dos hermosas damas que son las ganadoras del Miss Primavera, Amanda y Lizzy. Muchas gracias, chicas, por estar en este momento. Y ahora tenemos a nuestro instructor. Hoy tenemos a Walter Kikey, que nos va a hacer un increíble entrenamiento de Zumba Strong. Buenos días, ¿cómo va, querido Charlie? Espero que estén todos bien. Buenos días ahí en casita. Vamos a hacer un ejercicio especial para todos en casa. Algo tonificado, algo que las va a sacudir a toditas. Así que levantarse es un ejercicio totalmente renovado. Así que espero que todos puedan hacerlo en casita. Vamos, expliquemos cuáles son los primeros. Los primeros pasos, acá, te lo entrego el micrófono. Vamos, tres. Un, dos, tres, va. Le damos acá. Un, dos, tres, de nuevo. Va, rojo. Acá va. Listo, vamos. Entonces empezamos el primer paso. Listo, una, dos. Y vamos, todos, acompáñenme. Levántense, levántense, vamos. Un, dos, tres. Un, dos, ok. Vamos, repítanme. Un, dos, y eso. Vamos. Bloqueamos, golpeamos y levantamos rodillas. Vamos, chicos. Pam, pam, pam. Vamos. Bloqueamos, puñete, paseo. Golpeamos. Pam, pam. Vamos, ustedes en casa igual tienen que hacerlo. Pam, pam. Más rápido. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Y vamos. Se compren. Algo arriba. Plancha. Algo arriba. De nuevo. Saltamos. Plancha. Volvemos atrás con los brazos. Y posición. Vamos de nuevo. Saltamos. Plancha. Volvemos para atrás con los brazos. Y vamos. Y vamos. Saltamos. Plancha. Y volvemos con los brazos. Eso. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es? Un, dos, tres. Ok. Miren que aquí vamos a hacer justamente movimiento. Vamos, vamos. Polichinelas. Y zangada. Eso. Vamos. Polichinelas. Polichinelas de nuevo, chicos. Vamos, 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 vamos. Pum. Pum. Eso. Bien. Vamos. ¿Cuál es el siguiente brazo? Ok. Bloqueamos. Golpe. Y rodillazo. Golpeamos. Y rodillazo. Bloqueamos. Golpe. Y rodillazo. Acuérdense bien en casa, chicos. Vamos. Eso, campeones. Vamos, vamos, vamos. En casa igual. No sé cómo hace eso, la verdad. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Para atrás. Eso. Acuérdense. Saltamos en sentadillas. Lanzamos las piernas para atrás. No recorremos con los brazos. Y volvemos. Vamos. Sentadillas. Lanzamos cuerpo para atrás. Otra vez volvemos. Y vamos. Uno más. Eso. Eso. Vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y volvemos. Muy bien, chicos. Eso fue. Una última. Una última. Una más. Uno. Dos. Vamos. Eso. Vamos, chicos. Con esto vamos a finalizar el entrenamiento. Así que acuérdense que este es un ejercicio que nos va a ayudar mucho con el cardio. Así que vamos. En casa igual tienen que levantarse. No se olviden. Tomar agua. Alimentarse bien. Y claro, no perder la costumbre de estrenar el cardio. Vamos. Vamos. Eso es. Muchísimas gracias. Eso. Un aplauso a Walter Guillén. A estas hermosas chicas que nos acompañan. Bueno, profe, quédese con nosotros porque más adelante vamos a hacer con usted. Vamos a hacer más ejercicio. Y mientras tanto, le damos un consejo.